¡Suscríbete al canal! Para que estén enterados de futuras reseñas, entrevistas, programas especiales, unboxing y mucho más. Es totalmente gratis su suscripción. Quello González, excelente músico, virtuoso, bajista, nacido en Sinaloa. Ha forjado una carrera muy exitosa en Jalisco, principalmente en Guadalajara, con proyectos como Clondemento, Parasite, Nata. Y actualmente también forma parte de la agrupación sonorense CRS Cirrosis. De hecho, Quello González nos acompañó hace muy poco en este canal. Si no vieron esa entrevista, no se preocupen, les estoy compartiendo el link en la caja de descripción. Esta entrevista fue precisamente con motivo de lanzamiento de este material que es su álbum debut como solista. Y debo decirles que es un material que va más allá de solamente hablar del género del metal. Hay distintas influencias, distintos matices. Es un trabajo que es muy enriquecedor, puesto que también participan invitados de primera talla. Ya les platicaré, si es que aún no han escuchado este material o no vieron la entrevista, quienes participan en este disco, el cual contiene 10 tracks. Un material que realmente tiene un gancho o que te va llevando por sí solo en este viaje de Quello González por diversas etapas. Él nos contaba en su entrevista, eso les adelanto si es que no vieron la entrevista y la van a ver. Nos platicaba sobre que son distintas etapas en su carrera, distintos momentos. Por lo cual, bueno, vamos a encontrar algunos temas que son más pesados que otros. Otros en los cuales, como les comento, vienen otro tipo de influencias. Está muy interesante este trabajo. Incluso desde la portada, vean. Este trabajo que también nos explicaba el origen, el por qué, quién hizo este trabajo. Que, pues, si se dan cuenta, aparece en este caso en el día, la noche. Y, pues, nos platicaba también detalles sobre, pues, el bajo, ¿no? Que aparece en las dos figuras. Está de súper lujo el arte, vean. De hecho, este material, más allá de que esté disponible en CD, también está en formato vinil. Si no lo tienen, mándenle un mensajito al buen Kello González. Las redes sociales están aquí en la caja de descripción. Para que puedan, bueno, hacerse de merch oficial. Y, pues, desde luego, estar al tanto de lo que vaya dando a conocer en los próximos meses. Vean aquí el CD que viene siendo, pues, esta portada. La información sobre el disco, lo que les comento de los 10 tracks. Está de súper lujo. Y, bueno, vamos a platicar sobre los 10 temas que contiene este material. El cual abre con Distant Aegis. Este tema, bueno, es influencia del rock clásico. Un tema ponchadón en partes, por cierto. En otros, un tanto más pesado. Las armonías que van llevando tanto Kello González como Francisco Choceros. Que aparece aquí de invitado. Francisco Choceros, guitarrista de Cirrosis. Y también está Max Arnold en la batería. Max Arnold de Nunca Jamás. Un interesante inicio en este primer corte. Que decir del segundo track que lleva por título Comeback. Es un tema, pues, con mucho punch desde el inicio. De hecho, como que te va preparando. Y, posteriormente, bueno, esos cambios. Esas estructuras complejas que se van ejecutando. Es algo que los va a enganchar. Y van a disfrutar muchísimo. En este tema, pues, también lo que vienen siendo las figuras que va realizando con la guitarra. Toño Ruiz, que es invitado. Toño Ruiz de Cubo, de Coda. Y en la batería está la Chiquis Amaro. Pues, quien se ha destacado en Fobia. En otras bandas, en sus producciones. Ahí está este segundo tema que, pues, les recomiendo. Ese cierre, por cierto. El cierre de este tema que es pesado. Es intenso. Esos platillos. Van a disfrutarlo mucho en este material de Quello González. Y qué decir de lo que viene siendo el tercer tema. Que es Contraflujo. Este tercer track cuenta con la participación de Davis Kitchener. Que es guitarrista de Vaquero Negro. Una banda jaliscense que les recomiendo mucho. Por cierto, algo de hard rock. Y desde luego esa influencia del metal. Está muy buena esta banda. Chéquela. Y está en la batería el Charal Carlos Sánchez. Ex baterista de Resorte. Este tema, pues, desde luego. Hay que destacar esa capacidad que tiene Quello González. Para tener protagonismo. Pero también para mantenerse detrás. De, en este caso, de los invitados. Cómo va dándole este lenguaje no cantado a los temas. Y aquí, pues, desde luego. Queda en manifiesto que no era necesario tener un vocalista. Para expresar lo que quiso Quello González a través de, en este caso, del bajo. En algunas partes este tema incluso les va a recordar ese resorte de XL de Rebota. Pues, ese es ello del Charal, desde luego. Es un tema que les recomiendo mucho si no han escuchado aún este disco. Y seguimos con el cuarto track que lleva por título Tonerubijón. Este cuarto track cuenta con la participación de Hugo Mijangos de HM Project. Y también está Cristian Gómez. Cristian Gómez, que, pues, es baterista de Parasit y Nata. Compañeros, el buen Quello y él. Este tema, Tonerubijón, pues, es un tanto más apegado al group. Tonerubijón tiene algunos momentos incluso oscuros. Esa fuerza que va tomando, pues, con estos cambios. Y, pues, por ahí de casi al minuto tres nos vamos a encontrar con un puente muy interesante. Como lo fueron realizando. Que, pues, es parte justamente de esas atmósferas que le van dando a cada uno de estos temas. Tanto Quello como, en este caso, los invitados. Seguimos con el quinto tema que es Urspatial. Y aquí aparece como invitado Odín Parada y Jorge Chávez. Jorge Chávez de... Bueno, que fue baterista de Descartes, Akkad y de Pito Pérez. Y en el caso de Odín Parada, que fue parte de Susi Cuatro. Un grupo que suenó mucho en los... Principalmente en los 2000s. No tiene nada que ver con el metal. Pero, pues, ahí estuvo esa agrupación. Y, pues, este tema Urspatial, pues, comienza, pues, muy interesante este tema. Cómo cada una de las partes va ingresando este fondo con los teclados que le va dando, pues, mayor profundidad. Y, desde luego, lo que va realizando Quello es el lenguaje. Que, insisto, en algunos momentos te va a dar la perspectiva de influencia de bandas, pues, ochenteras. Principalmente, en este caso, de Metallica. Te va a recordar a, no sé, Fate of Black o One. Y cómo se va desarrollando este tema. Cómo va tomando mayor fuerza. Es un tema en sí, en su mayoría, pesado, intenso. Pero, chequen este quinto tema Urspatial. Y le sigue el sexto track que, pues, para no regarla con la pronunciación de este nombre. Mejor aquí se los dejo escrito. Y aquí aparece, en este sexto tema, Ulises Venegas. Que, pues, es parte de Iden Gakusha. Una banda que les recomiendo totalmente. Instrumental y, pues, esa influencia oriental. Está buenísima esta agrupación. Y, pues, también está el buen Cristian Gómez. Que, pues, como les había comentado. Esto es parte de Parasite y de Nata. Este tema, bueno, me llama mucho la atención lo que vienen siendo estos cambios. Las transiciones. Cómo todo va fluyendo de una forma muy orgánica. La batería. Lo que viene siendo el bombo. Cómo le va dando pauta para que, pues, tenga más punch. Este track con lo que van realizando los demás elementos. Y, pues, los sonidos de fondo. Los solos de guitarra. Es algo que van a disfrutar muchísimo. Y, pues, desde luego, lo que viene siendo el virtuosismo de Quello González. Lo que les comento. Tiene esa capacidad de estar atrás y de estar al frente. De hacer, pues, solos. De solamente acompañar. Es muy interesante lo que vamos a encontrar en este material. Les sigue el séptimo, que es Population One. Este séptimo tema cuenta con la participación nuevamente de Chucky Oroz y de Max Arnold. Este tema es poderoso desde el inicio. Es pesado. Y, pues, nuevamente es ese protagonismo que tiene Quello González. Es el lenguaje. Y cómo, pues, no hace falta un vocalista para estos temas, ¿no? Está interesante este trabajo. Y les sigue el octavo track, que es Light End. Este tema tiene la participación de Pilla Piano en los teclados. Está Hugo Mijangos y Cristian Gómez. Este tema Light End, pues, precisamente como les estoy leyendo aquí, quienes participan, tiene mayor presencia. Lo que vienen siendo los teclados. Los teclados dan por momentos como un efecto de psicodelia, pues, esos guiños hacia influencias de bandas clásicas. Y, pues, algo que les va a sorprender mucho es que en algunas partes va a ser un tema muy apegado al jazz. Y, pues, te deja entender la clase de músicos que participan en este material. Y, pues, desde luego, de lo que es capaz Quello González para poder llevar distintos géneros, distintas influencias, distintos matices en un tema. Está interesantísimo. Light End. Y le sigue el noveno tema, que es Walk and Shoot. Este tema, pues, desde luego, es para destacar la complejidad de cada una de las estructuras de estos temas. Y, pues, desde luego, aquí está muy presente justamente cómo van desenvolviendo, cómo van armando, mejor dicho, armando estos temas, estas transiciones, los cambios. Qué quiero transmitir en este puente. Está interesante cómo, mediante este desarrollo, es como si estuvieras escuchando el soundtrack de una película. Y, pues, desde luego, esa película, pues, este viaje de Quello González a través de estos 10 temas. Y, qué decir, para el cierre, el tema número 10, que es Alus, que, pues, es un tanto todavía más experimental. Porque hay una base, pues, de programación, algo de beats, en la cual participa Lex Reyes. Y sobre esta base, bueno, cómo flota lo que va realizando Quello González. Pues, dejando muy en claro que, pues, este disco no podía quedarse enlatado. Es un material que fue trabajando Quello González desde que inicia su carrera, por ahí de inicios de los 2000. Todo esto nos lo fue platicando en la entrevista. Insisto, chequen, está interesantísima. Y, pues, por eso son diversos momentos que vamos a encontrar reflejados en, pues, distintas influencias, distintos estilos. Pero, pues, desde luego, esa parte del metal que predomina en este material solista de Quello González. Chequenlo, escúchenlo. Están las plataformas digitales, pero siempre les voy a recomendar. Adquieran sus materiales en físico. Si no lo tienen, insisto, las redes sociales están aquí en la caja de descripción. ¿Qué les pareció esta reseña? Espero les haya gustado. Coméntenme qué opinan sobre este material, sobre la carrera de Quello González. Los leo. Y, pues, síganlo. Porque es interesante lo que va a presentar con respecto a este material. Por eso es importante que chequen esa entrevista, si es que se la perdieron. Ahí en la caja de descripción. Pues, con eso me despido. Mi nombre es Fer y recuerden, nos vemos pronto con más metal mexicano. Suscríbanse, compartan, que es muy importante. Y su pulgar arriba. ¡Hasta la próxima!